Conversamos con dos de los seis balseros que hoy lograron salir del centro de detención en Brawa. Están obviamente muy contentos, muy agradecidos, pero este no es el fin. Ahora les queda un largo camino por transitar y todo empieza con el proceso de asilo político. El abrazo demoró dos semanas, el tiempo que estuvieron detenidos por inmigración tras llegar en un bote rústico a la playa de Miami Beach. ¿Cómo te sientes? Bien, 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 bien. Me siento bien. Agradecido por haber llegado acá. Andrés y Nadia fueron los primeros en salir del Brawa Transitional Center. Aún quedan cuatro del grupo. No han dado todos los papeles que el día 12 del mes que viene nos toca la corte a ver qué nos dicen. Es un proceso que nosotros llevamos ahora. Ya nos dieron el parol, ya podemos seguir luchando. Sus destinos aún no están escritos en piedra. Podrán quedarse para pelear sus casos de asilo político. Que somos privilegiados de que este país nos haya dejado pisar tierra aquí y que estemos aquí. Esto hoy es un privilegio y es un orgullo para mí y gracias a ese Dios que está allá arriba que todos estamos aquí. Ellos cuentan que estuvieron más de 12 días en el mar y casi se hunden, todo para escapar de Cuba. La vida allá en Cuba está difícil, difícil, difícil. Yo era uno de los que salía y luchaba y guapiaba. Siempre tenía mi comida en mi casa y ahora es difícil. Con respecto a esa pregunta, disculpe, que le hizo aquí a mi compañero, pues, realmente tampoco no tenemos ese derecho de libre de expresión. Porque realmente cuando tú quieres expresar y decir, no estoy de acuerdo con esta ley o no estoy de acuerdo con esta situación que están haciendo en contra de mi amigo por su negocio o por lo que sea, simplemente te avasallan, te hacen cosas que se meten con tu familia y te hacen la vida imposible. La patrulla fronteriza dijo que desde octubre de 2021 hasta la fecha interceptaron cerca de 1.500 balceros cubanos. Cifras récord desde el fin de la política a pies secos, pies mojados. Quisiera trabajar aquí y hacerme una persona de bien porque, sinceramente, este país te da nuevas oportunidades que nunca vamos a tener allá en Cuba. Y súper agradecida con este país porque apenas que llegamos aquí, las personas que nos vieron cuando llegamos nos trataron muy bien. Estoy aquí desde tempranito. De hecho, mañana es mi cumpleaños y este es mi mejor regalo. Qué gran regalo de cumpleaños para esta señora. Bueno, estos cubanos tendrán que venir aquí al centro de ICE en Miramar frecuentemente para ciertas citas. Esto forma parte de todo lo que deben hacer para poder lograr su caso de asilo político o que el caso de asilo político sea aprobado. Eduardo Yusnavi Rodríguez, Telemundo 51.